Hola simples mortales, bienvenidos a Destripando la Historia con Pascu y Rodri Hoy os vamos a hablar del dios Hades Es el hijo más mayor de Cronos Se lo come porque está muy loco Fueron devorados otros cuatro hermanos Evitando así la profecía de Urano Oh, por Zeus son liberados En el Tartaro lucharon, a los cíclopes reclutaron Oh, les dan unos regalos, uno para cada hermano Y a su padre se enfrentaron Hades, tiene un casco, cuando lo usa no pueden tocarlo Hades, con sus hermanos revienta Cronos y hacen un reparto En su reino lo controla todo Mola mucho así que sale poco Tiene un carro negro, tiene un super perro Tiene río propio y un barquero, viejo Oh, está buscando reina Se fija en su sobrina y la garra de la pierna Oh, de meterse cabrea Como no encuentra mi hija, no hay más plantas en la tierra Hades, hermano mío Suelta a mi hija, no seas pervertido Hades, hermano mío Para el camino Le das semillas, un aperitivo ¡Hija! ¿Comiste algo de lo que te dio Hades antes de salir del inframundo? Sí, mamá, estas semillas de granada ¡No, idiota! Ahora tendrás que pasar seis meses al año junto a él Y yo me pondré muy triste y haré que no crezcan las plantas Pues vale Oh, dos tipos se infiltraron Por flipados, les guiaron Y les dejan encadenados Oh, Heracles aparece A deseo te lo llevas ¡Pero este no se mueve! Hades, el más temido En realidad le importa su un camino Hades, un ser divino Es muy probable que sea tu tío ¡Ey! Esperamos que os haya gustado mucho este vídeo Y ahora si nos lo permitís nos vamos a poner un poco tiernos Así que quedaros un poquito, por favor Hace ya dos años que de casualidad creamos Destripando la Historia Y gracias a vuestro apoyo desde entonces Lo que empezó siendo una canción chorra de San Valentín Ha llegado muy lejos Pero no queremos quedarnos ahí Queremos dar un paso más Pero para ello necesitamos vuestra ayuda ¡El conejo os necesita! Igual algunos ya os habréis dado cuenta De que al lado del botón de suscribirse de siempre del canal Hay uno nuevo que pone unirse ¿Qué es esto? Os animamos a que lo pulséis Y vayáis viendo de qué va Mientras os vamos hablando Los miembros del canal Que así se llama esta función Es algo que llevábamos mucho tiempo esperando Que nos activasen Y con lo que queremos hacer posible Que participéis en Destripando la Historia ¿Cómo? Atentos Si nos ayudáis con esta Muy pequeñita Muy pequeñita Suscripción de pago Que no es nada Y además ya lo habíais hecho Con el podcast Algunos Vais a poder ayudarnos A llevar a cabo proyectos Que llevábamos mucho tiempo intentando Y que muchos de vosotros nos habéis pedido ya Como una serie de animación Como un cómic Un cómic Un manga Aparte de más Libros Un videojuego Vídeos con más frecuencia también Que es algo que nos demandáis muchísimo Un parque de atracción Y además tendréis acceso a contenido exclusivo E incluso la posibilidad de participar con nosotros En ideas para los vídeos Mediante encuestas O chats en directo con nosotros Durante el último año Aunque no lo hayáis visto Hemos tenido la suerte de contar Además con personas súper talentosas Que nos han ayudado en los vídeos Cuando Rodri y yo no dábamos abasto Lo que nos gustaría Es poder contar con ellos Habitualmente Y formar un equipo de trabajo Destripando la historia Con el que poder hacer realidad Todo este nuevo proyecto Ahora Si os paráis a pensarlo El precio que os pedimos Por el nivel mínimo Es ¡Nah! Es Es el precio de un refresco De una cerveza Una vez al mes Una vez al mes Y sabemos que os tomáis muchas más Eso es así Es así Pero Si no os podéis permitir ayudarnos No pasa nada Conservad la calma Porque el canal va a seguir igual O mejor Y mejor Y vais a poder seguir viendo Todos los DLH Como hasta ahora Puede que el conejo Perdiese a su familia En un accidente Pero ganó una nueva Con todos vosotros Gracias por estar siempre ahí Os queremos Y nos vemos En el próximo vídeo ¡Chao!